Dale. Llamo a tu amiga para que hagamos una timida, si te eres sólida, te pongo liquida. Esta noche tú y yo si nos vamos a joder, si nos vamos a joder, si nos vamos a joder. Pues te he puesto en rima si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber. Dime, si me sigues, nos vamos pa'l hotel, pero en la primera partida hay un top-end. And I'm going with a couple of people I know well. I know I can keep a secret, you know that I won't sell. Tu blanquito peliroso, los pantalones son flows, flows. Hace rato tengo en tu, ti te he cuidado de mí si te cojo. Sigue, que a mí me gusta todo lo que excede. Yo puedo tocar los demás y miren cómo te reconozco el cuerpo entero. Baby, tú solo sigue. Tú eres sola pa' mí. Y my tennis están puestos pa'l perreo, pa'l bolleteo, pa'l sobeteo. En la rica esa vela rompemos feo. Y si te veo, te bellaqueo. Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti. Después de dos tragos nos ponemos fácil. And we'll grab a couple bottles and fill up a glass each. And keep dancing to the rhythm, speed up your heartbeat. Tu blanquito peliroso, los pantalones son flows. Hace rato tengo en tu, ti te he cuidado de mí si te cojo. Sigue, que a mí me gusta todo lo que excede. Yo puedo tocar los demás que miren cómo te reconozco el cuerpo entero. Baby, tú solo sigue. Baby, tú eres sola pa' mí. Y my tennis están puestos pa'l perreo, pa'l bolleteo, pa'l sobeteo. Y la rica esa vela rompemos feo. Y si te veo, te bellaqueo.